Ya vinieron a conocer este restaurante que se llama Bonanza, está aquí camino a Traijanes yendo para el Sausalito. Está una decoración preciosa, es una cabaña grande, creo que tienen una sucursal o esta sucursal de Tecón, ¿verdad? Este es el Bonanza número 3. Bonanza número 3, sirven unos desayunos exquisitos, del precio ni me pregunten porque me regalaron mi desayuno. Pero bueno, aquí estoy con todos los muchachos que trabajan acá, que querían saludarlos y invitarlos para que vengan a conocer, ellos los van a atender con mucho gusto. ¿Cierto muchachos? Así es, así es, hasta la hora de ver. Así que los esperamos por acá. Tienen un área de hacer pizzas con un oso especial y miren el tamaño de la cocina. O sea que sí están preparados para atenderte bien. Dejaron esta área aquí abajo que es Pet Trendy, o sea que acá puedes venir a desayunar, almorzar o incluso cena con tu mascota. Nadie te la va a sacar y bueno, hay gente especializada, me imagino, para atender a los mascotas también. Sí, cabal. Bueno, aquí en Bonanza te puedes sentir como en el medio oeste. Aquí estamos con Gerardo y Alejandro que les están haciendo una invitación. ¿Tienen otras actividades como cuáles, Alejandro? Bueno, tenemos todo lo que es canopy, juegos, go-karts, motos, bungee, euro-bungee, caballitos, tren, un trencito también para niños pequeños. Y pues espacio para perros y mascotas, especialmente para ellos, ¿verdad? Y próximamente ya vamos a tener nuestras cabañas en la parte de allá abajo para venirse a hospedar. Y vamos a tener un famoso pueblo vaquero, el viejo oeste. Así que si aquí en Guatemala puedes subir a Frayjanes por el Sausalito y puedes pasar un día precioso para salir de la rutina diaria del trabajo. Es bueno relajarse, es bueno cambiar de ambiente para despejar tu mente. ¡Saludes amigos!